Hay una prima de estas malas que están usando el reino y aquí con la peña. Entonces ya eso, porque lo tienen que volver. Entonces, estas abejas, estas colpena, va deseando ser reina. Es que uno le puso lo va a hacer porque es reina. Ok, pero en la larva no importa lo que sea para ser reina. Nada más la línea, eso es como el reino. Que sea, que las cuiden, abejas que no tengan reina. Pero ya después, digamos, de un día de que ya las comienzan a alimentar para que sean reinas, uno puede preparar una colmena finalizadora, le llamamos nosotros. Es una colmena con reinas, pero que tiene un escuidor que no permite que la reina pase a cierta parte de la caja. Entonces uno pone las reinas ahí, que ya las ha citado en esta colmena, y las comienzan a fermentar. Entonces uno, si dice aquí, esta colmena es la caja aquí, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces lo ponen una colmena que ya tenemos, y esta es la que va a hacer, y las abejas, como ya he tenido la desinformación, ya se tiene la desinformación, las abejas las tenemos, aunque las comienzan a la caja aquí. Gracias.